Hola familia querida, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén bien en casita. Mi nombre es Dilan Pacheco. Claro que sí, nací en la aldea San Marcos, el Palmar, que es el Tenago. Y también le damos las gracias a todos los que hicieron posible esto y le mandamos un fuerte abrazo para que uno de Dios. Y yo tengo talento palmarense, claro que sí, y este canto dice así. Un Día a la Vez Si usted se lo sabe, puede cantar juntamente conmigo. Un Día a la Vez Necesitado Un Día a la Vez Ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo yo hacer Nuestra hija dijo ¿Qué debo seguir? Señor, por mi bien yo quiero seguir un Día a la Vez Un Día a la Vez Un Día a la Vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para seguir Un Día a la Vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un Día a la Vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes, Señor Que todo está peor Y es mucho dolor Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un Día a la Vez Un Día a la Vez Un Día a la Vez Que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un Día a la Vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un Día a la Vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un Día a la Vez Un Día a la Vez